Otro capítulo más de ortografía, lectura y cultura. Hoy les traigo el resumen de un libro realmente interesante. Les va a ayudar mucho y les va a aportar. ¿Preparados? ¡Comencemos! Resumen del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Por Stephen R. Covey. Básicamente nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas, dados que son pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano. Expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad. Según dijo alguna vez un gran educador, Orange Mann, los hábitos son como hebras si día tras día las trenzamos en una cuerda pronto resultará irrompible. Personalmente no estoy de acuerdo con la última parte de esta sentencia. Sé que los hábitos no son irrompibles. Es posible quebrarlos. Pueden aprenderse y olvidarse. Pero también sé que hacerlo no es fácil ni rápido. Supone un proceso y un compromiso tremendo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva son los siguientes. 1. El hábito de la proactividad. Nos da la libertad para poder escoger nuestras respuestas a los estímulos del medio ambiente. Nos faculta para responder de acuerdo a nuestros principios y valores. En esencia es lo que nos hace humanos y permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. 2. Comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra vida tenga razón de ser. Pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. Hábito número 3. Poner primero lo primero. Nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante. Lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito 2. Hábito número 4. Pensar en ganar-ganar. Nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual. Y espiritual. Pues nos cuestiona la premisa de que en la vida es un juego. Un juego de suma cero. Donde para que yo gane, alguien tiene que perder. Hábito número 5. Buscar entender primero y ser entendido después. En la esencia del respeto a los demás, la necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar-ganar. Hábito número 7. Sinergizar. Es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. La síntesis de ideas divergentes produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. Hábito número 7. Afilar la sierra. Es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser a fin de ser efectivos en los diferentes papeles, roles que desempeñamos en nuestras vidas. Los 7 hábitos no son un conjunto de partes independientes o fórmulas fragmentadas. En armonía con las leyes naturales del crecimiento proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de la efectividad personal e interpersonal. Nos mueve paulatinamente a un continuo de madurez, desde la dependencia hacia la independencia y hasta la interdependencia. Todos empezamos nuestra vida como seres totalmente dependientes de otros. Sin sus cuidados solo viviríamos unas horas o a lo sumo unos pocos días. Después gradualmente nos volvemos cada vez más independientes, física, mental, emocional y económicamente. Hasta que por fin podemos hacernos cargo de nuestra persona. Cuando seguimos creciendo y madurando tomamos cada vez más conciencia de que toda la naturaleza es interdependiente, de que existe un sistema ecológico que lo gobierna a ella y también a la sociedad. Además descubrimos que los más altos logros de nuestra naturaleza tienen que ver con las relaciones con otros, que la vida humana también es interdependiente. Las personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que quieren. Las personas independientes consiguen lo que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor. Los hábitos 1, 2 y 3 tienen que ver con el autodominio. Llevan a una persona de la dependencia a la independencia. Son las victorias privadas, la esencia del desarrollo del carácter. Las victorias privadas preceden a las victorias públicas. No se puede invertir en ese proceso, así como no se puede recoger una cosecha antes de la siembra. Es de dentro hacia afuera. Cuando uno se vuelve verdaderamente independiente posee ya una base para la interdependencia efectiva. Posee un carácter de base a partir del cual se puede obrar con más efectividad sobre las victorias públicas. Más orientadas hacia la personalidad, el trabajo de equipo, la cooperación, la comunicación de los hábitos 4, 5 y 6. El hábito 7 es el hábito de la renovación. Una renovación regular y equilibrada de las cuatro dimensiones básicas de la vida. Abarca y encarna todos los otros hábitos. El hábito 7 es el que crea la espiral del desarrollo ascendente. Que nos conduce a nuevos niveles de comprensión y a vivir cada uno de los hábitos en un plano cada vez más elevado. El diagrama que aparece a continuación es una representación visual de la secuencia e interdependencia de los 7 hábitos. 1. El hábito de la proactividad. 2. El hábito de comenzar con un fin en mente. 3. El hábito de poner primero lo primero. 4. El hábito de pensar, ganar, ganar. 5. El hábito de buscar, entender primero y ser entendido después. Hábito número 6. Sinergizar. Y hábito número 7. Afilar la sierra. Si este contenido te gustó, por favor déjanoslo saber en los comentarios. También comparte porque somos ortografía, lectura y cultura. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.